¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Siguiendo la humildad del Señor, calladito, sufrió, pensaba en ti, pensaba en mí, calladito, seguía su camino. Y nosotros, ¡ay! nos pasa algo, y hablamos, cerremos nuestra boquita, seamos humildes. Y si hablan mal de nosotros, y si están diciendo cosas que no corresponden, el Señor sabe, Él me va a defender, no yo. Ya, humildemente, y eso va a ser peor para esas personas, lo único que ellos quieren es que nosotros nos enojemos y discutamos para ellos seguir. Y si nos quedamos callados, los miramos y rezamos, Señor, perdónalo, como dijo Esteban. Como recordamos a Esteban y que la palabra nos recuerda siempre que decía, no le tengas en cuenta lo que están haciendo y lo están martirizando. No le tengas en cuenta a imitación de Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así que, difícil, pero nada imposible. Y veamos en Isaías 53, 11. Estamos a la mitad ya del segundo mes y la palabra nos dice, junto, iluminados con el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Después de una vida de amargura, verá la luz, comprenderá su destino. Mi siervo al justo, está hablando del Señor. Después de una vida de amargura, va a haber la luz con la resurrección. Nosotros muchas veces, después de una vida de una amargura, viene la resurrección. Y a veces esa amargura que tuvimos, nos ayuda a comprender mejor el momento de felicidad que estamos. Por ahí, en la radio, de repente, en uno de esos programas católicos, decían que la felicidad y la tristeza van unidas. Van unidas. Una está descansando, después viene la otra. Pero todas son provenientes del otro. Así que tengamos claro, hermanos queridos, que esta felicidad es eterna para el Señor. Y que para lograrla, hemos tenido que pasar también por tribulaciones como Él, para llegar al triunfo de la resurrección, pasó por su pasión. Y quiere el enamor que compartamos con Él. Cuando tú amas, y te aman y amas, alguien quiere que compartan la vida entera. No, hoy estamos en cumpleaños de fiestas, vamos, salimos, hoy invitamos felices. Y cuando estoy con dolor, cuando tengo una pena, no quisiera que esas personas también compartieran conmigo para ayudarme. Bueno, y muchas veces no. Eso nos pasa a nosotros con el Señor. Queremos compartir lo que hace poquito, ¿no es cierto? Hace un mes atrás. Un cimiento de Jesús, grandes fiestas, grandes regalos. Y después celebramos un feliz Pascua, resurrección del Señor. Pero ¿y? Entre medio, ¿qué pasó? La vida de Él completa, con alegría y sufrimiento, con traiciones. Ya su mejor amigo, no, no lo conozco. Otro lo vende. Pero siguió adelante por ti. Y nosotros alegamos al momento. Así que pidámosle al Señor que nos ayude a ser consecuentes, a ser humildes y agradecidos por todo ese amor que Él nos ha entregado. En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente pudo ver la realidad De las cosas que abundaban y las cosas que faltaban Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Y sin dudarlo ella se acercó a Jesús Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía Y María les pedía Hagan todo lo que Él diga Y María les pedía Hagan todo lo que Él diga Si tú invitás a María A la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Y a su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que Él haga el milagro Y se fiel a las palabras que tu madre te dirá Y María Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Y María hoy te pide Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Haz todo lo que Él te dice Y María mayoría tú